Esta misma mañana el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, se ha entrevistado con el subdelegado de defensa de Málaga. Como tema principal se ha tratado la salida profesional para muchos jóvenes a través de las fuerzas de seguridad del estado. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, se ha entrevistado con el coronel subdelegado de defensa en Málaga, José Antonio Leiva, para tratar varios asuntos de interés para el municipio. Uno de los principales asuntos tratados es la salida profesional que pueden tener muchos jóvenes a través del ejército, la Guardia Civil o la Policía Nacional. Bueno, agradecer a José Antonio Leiva que haya visitado Manilva, nuestro municipio, y que haya estado explicándonos un poco cuáles son las funciones de los subdelegados del gobierno de defensa aquí en Málaga. Sobre todo es la captación y dar una posibilidad laboral a nuestros jóvenes y en esta idea se van a dar charlas informativas en el Instituto Las Viñas. Es una salida profesional, incluso pueden estudiar alguna carrera dentro del servicio militar, en este caso en el Ministerio de Defensa pone en marcha carreras enfocadas a la ciencia y a la ingeniería dentro de su catalogación de puestos de trabajo y, por qué no, puede ser una salida profesional también para nuestros jóvenes y ayudar en causas humanitarias y misiones humanitarias en el mundo. Creo que hace una labor importante en nuestra sociedad. Pues sí, hay muchos jóvenes que están preguntando cómo entrar en la Armada, en nuestro cuerpo de defensa, en este caso, y formar parte de tropa, en este caso, en el Ministerio de Defensa, da la posibilidad de integrarse también los cuerpos de seguridad del Estado, en la Guardia Civil y en la Policía Nacional. Esta reunión da respuesta a numerosos jóvenes que están solicitando información en el Ayuntamiento de Manilva para conocer las posibilidades que tienen de hacer una carrera en las fuerzas de seguridad del Estado. Para ello, se concretarán charlas en el Instituto de Enseñanza Secundaria Las Viñas de Manilva a título informativo.